Hola amigos como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video con noticias de PES 2019 Noticias cortas porque ya saben que Konami no ha dado muchas noticias nuevas Y recuerden que tendremos más noticias en Gamescom Y pues en este momento les va saliendo una tarjetita aquí arriba para que vayan a checar el video que hicimos Sobre las noticias que podríamos ver en Gamescom Pero bueno mis amigos comencemos con las noticias Los días que Konami anunció por si tenían el pendiente de que el equipo Arsenal Football Club El equipo londinense estará disponible en PES 2019 y sigue siendo partner Ya que tendremos al equipo pues como lo vimos en PES 2018 y tendremos también su estadio mis amigos Es muy importante recalcar eso porque mucha gente rumoraba que ya no iba a estar en el Arsenal Pero lo recalcó hace algunos días Konami Así que tendremos el Arsenal con todos sus jugadores Y tendremos también pues el estadio, el mítico estadio del Arsenal mis amigos Y obviamente pues sus fichajes ¿no? Los jugadores que vayan fichando en esta temporada de fichajes Y también el día de hoy presentó Konami un teaser o un trailer Sobre pues el Colo Colo que es un equipo partner Ahí están viendo un pedacito de este teaser Les dejo aquí en la descripción de este video el teaser completo o trailer Es muy corto el trailer la verdad Pero deja ver la cancha de Colo Colo Todo el ambiente que se vive pues en ese estadio Y la verdad me pareció muy bonito el estadio El graderío también se ve muy bien ahí Pero bueno mis amigos hasta aquí las noticias Esperemos tengamos más día con día No olviden suscribirse al canal para que estén muy bien informados mis amigos Activar la campanita para que les notifique los lives o los videos que vayamos subiendo aquí en este canal Y no olviden dejar sus comentarios que es muy importante Dejen comentarios sobre la demo mis amigos Déjenlos aquí abajo Voy a hacer video sobre mi opinión Sigo jugando En esta semana estoy jugando el online La semana pasada jugué un poco de offline contra la máquina Y sigo probando la demo Déjenme sus comentarios Yo soy Daniel Nos vemos Bye Vamos An Y Con Oh V V V V ¿V Tan V T V